En un rincón del alma En un rincón del alma me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches muestras Mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los Te quiero Que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás de amor En un rincón del alma también guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo Como me encuentro hoy De que sirve la vida Nacía un poco de alegría Le sigue un gran dolor No me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz Escucharé tu voz Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo El tiempo lo logró Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En que me vaya Yo Aunque Te puedo asegurar Que no tengo ningún interés En irme todavía Créame Gracias